No me hables de justicia si te fuiste sin aviso y que hago yo, y que hago yo. Cuanto tiempo esperando un regreso pero en vano y que hago yo. Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no. Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no. No, 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 no. No, 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 no. Una vez más. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.